Gordi, tú llegarás a ser un gran escritor algún día. Maldita escritura, yo no quiero ser escritor. Es una porquería, una forma boba de perder el tiempo. Eso dice tu padre, ¿no? ¡Al diablo! Es la verdad. Sé lo que tu padre siente por ti. A él le importas menos que un rábano. Era Denny el único que le importaba. Y no me digas que me equivoco. Eres solo un niño, Gordi. ¡Oh, cielos! ¡Gracias! ¿Cómo me gustaría ser tu padre? No andarías por ahí renegando por esos cursos que detestas. Es como si Dios te hubiera concedido un privilegio. Todas esas historias que puedes inventar. Es como si él te dijera, esto es lo que tengo para ti. Trata de no perderlo. Pero a los muchachos lo perdemos todo, a menos que haya alguien que se preocupe. Si tus padres son incapaces de hacerlo, entonces tal vez deba hacerlo yo. ¡Vamos, muchachos! ¡Hay que darnos prisa! Sí, para cuando lleguemos allá, el cuerpo ya estará irreconocible. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! 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 ¡Vamos, muchachos!